Allá está Antonelli intentando cruzar el puente. A ver amigos, ¿cuándo has intentado esto? No hay ni un herido, ¿no? Todavía no, todavía no. Espero no ser primero. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Vean eso! ¿Qué tal viajeros? Si bien en nuestro capítulo anterior conocerás que hemos empezado este recorrido por el distrito de Chosica. Un lugar que sin duda conquistó nuestros corazones, en donde logramos conocer su plaza principal de armas. Y también probar un poco de su gastronomía y cultura. Para luego salir a nuestro destino final, que era San Mateo de Otao. Y es donde nos encontramos ahora, un lugar lleno de actividades extremas, como el teleférico que mostramos en el video pasado. Y en este video, no haremos la excepción. Estamos a punto de montarnos en un puente colgante y bicicleta como tirolesa. Así que te invito a que te quedes en este video y puedas vivir esta experiencia junto a nosotros. Veníamos del teleférico más alto y para llegar a las otras actividades, teníamos que tomar una combi. En este punto, quiero darte un dato importante. Cada media hora salen estos autobuses, hacia Chosica. Así que no te preocupes, a pesar que de vez en cuando, tarda un poco más. Llegamos a la mano, a sola mano. No, yo creo que este caminito nos va a llevar. ¿Tú estás a montar? No, yo sí. Por allí es el camino, para llegar a la mano. Y ya está. La luna. Y la luna, pues. Yo era que estoy muy valiente, mira, con su hijito. Somos gordos. Somos muy fuertes. ¿Qué tal? Cumbre. Cumbre, cumbre. Ya llegamos a la mano que besa la cuna. Y a la luna. Y a la luna. Wow. Como un cañón, ve. Amigos, ¿qué tiempo tiene aquí con esta actividad? Se perturbió el 10 de abril. Vamos ya dos meses y 20 días aproximadamente, ¿no? Acá disfrutando, pues, en el mirador de la doncella, aquí en San Mateo del Estado. El anexo de cumbre. Tenemos, como usted puede ver, la bicicleta en el aire. Tenemos el puente tibetano extremo. La mano gigante. Y los precios tenemos, como digo, a 20 soles. La bicicleta, 10 soles el puente. Si hacemos los deportes, tenemos cortesía. La foto en la mano. ¿Qué le recomienda a la gente algo más de aquí del pueblo? Bueno, que nos visiten aquí a San Mateo del Estado. Las cosas, los precios son muy cómodos. Tenemos también en la entrada del restaurante, la doncella. Tenemos el plato favorito, que es la caja china de chancho. Tenemos también la trucha. Tenemos pachamanca, la piedra. Los días domingos, sobre todo, amigo. Bueno, muchas gracias, pues, amigo. Gracias a ustedes también por ayudarnos a llegar a más personas. Así es, así es, así es, así es. Ya nos habíamos instalado y era hora de empezar nuestra aventura. ¿Qué tal, Anto? Bien, ahora Lobo, que tampoco quiere subir en la mano. No, ahí está. Me apértigo eso. Tranquila, tranquila. Y si no te asomaste a Tania, te tomaste una foto, ni hiciste un TikTok aquí, pues no viniste al mirador. No se quiere subir. Sí, bueno, aquí estamos con Antonella. La verdad que este lugar, a pesar de que, bueno, da un poquito de vértigo, así se puede subir. Este, es un lugar bastante bonito para tomarse fotos. Veanlo. La verdad, muy bonito. Y se ve todo el valle de aquí de San Mateo. La verdad, muy bonito. Veanlo ustedes mismos. A ver, Antonella, dale, lista, preparada. Bueno, preparada. Bueno, amigos, estamos aquí arriba. Aquí se pueden hacer dos actividades. Una es en la bicicleta, como en tirolesa. Y también puede hacer el puerto de colgate, que es el que está haciendo, el que va a hacer Antonella. Ahorita está allá abajo. Ambos son bastante extremos, así que, bueno, yo voy a intentar el de la bicicleta, a ver qué tal, cómo me va. Allá está Antonella intentando cruzar el puente. Vamos, que sí puede. Vamos, Antonella, intentando terminar su circuito. Del puente tibetano. Vean eso. Lo hizo completo, así que un fuerte aplauso. Vean eso. A ver, amigos, ¿cuánto has intentado esto? No hay ningún herido, ¿no? Todavía no. Todavía no, todavía no. Espero no ser primero. Aquí voy a intentar subirme a la bicicleta, a los pedales. Así, ¿no? Bueno, amigos, vamos a salir aquí. Voy a intentar hacer una odisea con la cámara. Ay, madre mía. ¡Antonella! ¡Ay, madre mía! Cuidado, vete de cuidado con la cámara. ¡Ah! ¡Ah, qué miedo! Ya bajé, primera tanda. ¡Qué miedo! Me ha miedo por la cámara porque siento que la puedo tumbar. Bueno, amigos, viene el otro tramo, que es por ahí. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Fuegan eso! ¡Qué locura! ¡Antonella! ¡Fuegan! ¡Fuegan! ¡Ah! ¡Qué locura, amigo! Esto ha sido pura adrenalina. Bienvenidos aquí, a La Mano, en San Mateo. Este día ha sido súper prometedor. La verdad es que la pasamos genial. Conocer a este pueblo ha sido una locura. Muy bonito, el clima, la gente, muy agradable. La verdad es que la pasamos genial. Tristemente, nuestro día había terminado. Pero no quiero despedir este video sin antes invitarte a que puedas venir a este lugar y apoyar el turismo local. Vamos ya dos meses y 20 días aproximadamente, ¿no? Este es de San Mateo de Otao, pero este pertenece, este es Cumbe, ¿no? El anexo de Cumbe. Este es el visito de San Mateo de Otao. Estos productos son top de aquí, de lo mejor, de San Mateo de Otao, ¿no? De San Mateo de Otao, del anexo de Cumbe. Así es. Bueno, ya saben, amigos. ¿Qué es lo que le gusta más a ustedes Chosica? El clima, señor. Su clima es maravilloso. Así es. Y bueno, hay sol siempre, ¿no? Todo el tiempo. Por eso se llama Chosica, la vía del sol. También, si te gustó nuestra aventura, quiero invitarte a que nos regales un gran like y suscribirte al canal. Esto es poco para ti, pero para nosotros nos ayuda grandemente a seguir haciendo este tipo de contenido. También puedes compartir esta experiencia con más personas. Nos vemos en una próxima aventura en su canal Viajes de Primeras. Viajes de Primeras.